Nos vamos a la Argentina, al sur de nuestro continente, donde continúa la ola de calor y por ello el gobierno argentino ha decretado días de azueto con motivos del fin de año, también con la doble intención de ahorrar energía ante este colapso eléctrico que generó esa ola de calor en gran parte del país. Las altas temperaturas no ceden en la provincia de Buenos Aires y los cortes de luz perjudican a distintos sectores urbanos. Las autoridades cuestionan el trabajo de las empresas privadas que distribuyen energía eléctrica, por lo que el Ejecutivo ha designado un comité de emergencia para brindar asistencia a los afectados. Hay una sumatoria de eventos. Por un lado, una ola prolongada de calor. Segundo, una insuficiencia de una gestión adecuada por parte de las empresas para garantizar suministro eléctrico. Tercero, hoy observamos claramente que las empresas no se comunican adecuadamente con sus respectivos clientes para observar cómo resuelven estos tipos de inconvenientes. Gracias. Gracias.